Y te cuento lo último, pero por ahora. ¡Sartenazo número 4! ¿Qué pasó? Estaba Vicky Cipollita, que volvimos a hablar de Vicky Cipollita, que dijo, esta tarde, no acá en la Argentina, dice, esta tarde voy a vivir una experiencia única. Y fue a tomar sol en una cama solar. Y la señora de la cabina de al lado, la escuchaba gritar y la escuchaba gritar, decía... Quedó encerrada. Voy a vivir una experiencia única, dijo. Esto es Viaje a las Estrellas. Ella se creía que en la cama, en la cama total. Me siento un astronauta en las argollas de Saturno. Estoy volada, dice. Y bueno, eso puede ser. Y seguía gritando y gritando. Ahí tenemos imágenes de Vicky en la cama solar. ¿Sabés cómo terminó? Pensaba que era un simulador. Parece un abatá. Terminó toda quemada. Y la tonta, para sacarse fotos, se quedó los 30 minutos con los ojos abiertos. Pero es peligroso. Y terminó yendo a una clínica en Lomas. Y después tuiteó que se había hecho té negro. ¿Y un pedazo de qué es esto? Y eso no se me... Té negro y manzanilla. ¿Para qué? Para poder recuperar. Para poder recuperar la piel y los ojos. No, pero que vaya al médico mejor algo. Vicky, no podés, sartenazo, meterte en la cama solar y pensar que es una nave espacial. Escúchame, Lani, Lani. Lico, por ahora. ¿Sabés por qué fue Lomas? ¿Por qué? Porque es de Mirador. ¡Ay! Bueno, muchas gracias, Lani. Ahora después me vas a seguir contando. ¡Chao, señora! Muy, muy, muy bien. Por favor.